Nos vamos rápidamente hasta Amambay, querido, Pedro Juan Caballero, presente. Buen día, don Gilberto Ruiz. ¿Cómo le va, Móvil, ABC Color? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo le va? Un saludo para la audiencia. Bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Es cierto que le agarraron a un supuesto rey del crack y que se presentaron 11 abogados para defenderlo? ¿No? Así es, Mabel. Ayer en horas de la tarde, los efectivos de la Secretaría Nacional de Antidrogas realizaron un procedimiento en el barrio María Victoria, donde procedieron a la captura de un sujeto bastante escurridizo, según lo calificaron los propios agentes. Se trata de Osvaldo Martínez Fretes, conocido como el rey del crack aquí en la frontera. Tiene frondosos antecedentes, tanto en Brasil como en Paraguay. Se ha encontrado una importante cantidad de dinero en poder de este sujeto, además de porciones de crack que supuestamente estaban ya preparados para la venta, además de oro, muchas joyas, que son productos aparentemente de la venta de crack. Y nos contaba el jefe de la Secretaría Nacional de Antidrogas Regional, Amambay, que este sujeto prácticamente compró todo lo que estaba alrededor de su casa. Dos cuadras prácticamente compró y empezó a construir casas fastuosas, con todas las comodidades, aparentemente con intenciones de alquilarlas y tener más ingreso. Ya de manera legal, pero lógicamente que en principio lo que le facilitó tener esa fortuna para ir comprando terrenos en los alrededores de la casa es la venta de crack. Y el dato que recibimos es que 11 abogados, incluyendo incluso al esposo de un agente fiscal, se presentaron para la defensa técnica de este sujeto. Repito, la identidad es Osvaldo Martínez Fretes. Yo no puedo creer. Este es el popular Tollege Shanna Lake de abogados de Teñiva. Yo no puedo creer lo que estás contando. Pero 11 abogados para desvender a un presunto narco, incluyendo al esposo de una fiscal. Así mismo. Eso es justamente los datos que estamos manejando. Y por lo visto, bueno, teniendo capacidad económica para comprar dos cuadras alrededor de su casa, seguramente tiene mucho dinero como para pagar a su abogado. Por eso se apuraron los abogados como para presentarse a defenderlos. ¡Qué notable! En otro orden de cosas, Gilberto, como se va poniendo negra la morcilla en el Brasil, ¿cómo se están manejando las cuestiones fronterizas entre Pedro Juan Caballero y Ponta Poná? Y se habló en estos viajes de que se iba a convocar a una manifestación en Ponta Poná para pedir la reapertura de las fronteras. Aquí la situación no está fácil. Pero finalmente no tuvo el eco esperado probablemente. Y se va desconvocando, por utilizar un término, esta movilización finalmente no se va a hacer porque la mayoría de la población también son conscientes de que abrir las fronteras es quizás poner en riesgo también a los pobladores. y de alguna manera pretende poner por delante la salud como lo hizo desde el principio o lo hicieron las autoridades paraguayas. Y bueno, se va prácticamente diluyendo esa posibilidad de realizarse una manifestación en Ponta Poná para pedir la apertura de las fronteras. Excelente. Gilberto, muchísimas gracias. Yo no podía creer eso lo de los 11 abogados, pero bueno, estaba pensando que hoy estábamos hablando del caso de una niñita de 7 años con la que no se hizo justicia y en cambio acá tenemos a un presunto narco y 11 abogados alrededor de él que está todo torcido. Ojalá que este tema del COVID termine poniendo las cosas en su lugar y en perspectiva también.